Juntos salvaremos la ciudad. Somos The Division. Muy buenas gente, soy Files City y aquí estamos de nuevo en The Division. Y hemos vuelto a la base de operaciones básicamente porque os quería enseñar un poco cómo está avanzando nuestra base. Para empezar, este ala de aquí, que es un poco una zona residencial, sobre todo, ahí en plan una especie de comedor, y luego también literas con gente por aquí sobando y tal, lo típico. Bueno, pues toda esta zona estaba completamente cerrada, así que al ir avanzando, pues ahora parece que tenemos más gente y que la han tenido que abrir. Luego por la parte del ala médica, creo que también habían abierto cosillas nuevas, además de que hay menos cosas tiradas, está un poco más organizado. Bueno, sobre todo esa zona, porque está, da todavía un poquito de pena. Pero por aquí, creo que había algo nuevo, tío, no me acuerdo lo que era. Algo más había abierto, no me acuerdo exactamente qué era, pero algo más había abierto. Por cierto, vamos a pillar las telas estas de aquí. Y bueno, que resumidamente, como siempre os he estado enseñando así un poco el capítulo desde la zona de la base de operaciones, quería que vierais sobre todo ese cambio. Y además es que estoy buscando... Mira, aquí sé que teníamos para una mejora nueva. Esta zona es completamente nueva también. Tenemos por aquí todo esto. Y esto, el vendedor avanzado, que lo he desbloqueado al abrir una de las mejoras. Creo que era del ala de seguridad, supongo, ¿no? Porque está en esta zona y tal. Lo que pasa es que esta arma me vendría bien, aunque parece que tiene bastante retroceso, pero es de nivel 12... Nivel 12... Todavía no he llegado al nivel 12, así que no me sirve. Pero bueno, que sí que os quería enseñar ese vendedor de armamento avanzado, que se supone que según vayamos avanzando nosotros, nos irá desbloqueando nuevas armas y nuevo equipo para poder... Para poder comprar. Así que bueno, ahora ya que os he enseñado un poco cómo ha avanzado todo este rollo y tal, vámonos a misión. La voy marcando y como siempre, que nos cuenten por el camino qué es lo que hay que hacer. Era esta, ¿no? Sí. Agente, tenemos un serio problema con la instalación eléctrica de Times Square. Dejaré que Rhodes te dé los detalles. Él será tu contacto esta vez. Ok. Gracias. La cosa está así. El transformador está escacharrado y está provocando bajones de tensión. Normalmente no habría problema, pero lo normal se largó de la isla. Si esto sigue así, tendremos un fallo encascada por toda la isla. Y eso no sería bueno. No, no sería para nada bueno. Vale, gente, pues estamos llegando ya a la misión y me he encontrado por aquí un mendigo que tenía ganas de ayudarme y pues le he dado un arma. Así que nada, saluda, Peque. Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo vais? No te alejas de mí. Pues como él es nivel 11 y estamos más nivelados, los enemigos nos van a salir en plan más balanceados para nosotros. Así que pues nada, le vamos a hacer la misión esta con él y a ver qué tal sale. Tú, tenemos enemigos ahí delante. Vale, vale. No los veo, pero me salen marcas en el minimapa. Supongo que será de la misión ya casi, ¿no? ¡Ostras! ¡Venga, mira a la derecha! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya veo! ¡Venga, vamos! Venga, 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 abajo con ellos. Voy a tirar la torreta. ¡Ay! Vale, buena, buena, buena. ¡Ah, perfecto! Por aquí, este fuera. Voy a intentar rodearles, tú, aunque... ¡Oh! Me voy a poner del fondo que nos está dando. Vale, vale, vale. Creo que queda... Vale, 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 vale. Hay uno aquí a la derecha. Vale, este fuera. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Lo bueno es que al cargarme ahora a este, puedo pillarles yo por la espalda. Entonces, están perdidísimos bien. Ojo, tu torreta es la caña. Me acaba de limpiar medio... Me acaba de limpiar... Y eso que no está mejorada, ¿eh? Pues sí. Y eso que no está mejorada. Me acaba de limpiar medio escenario ya sola, ¿eh? A ver... Oye, tú, estoy viendo que donde estamos hay una misión secundaria. Así que vamos a hacerla ya que hemos venido pa' acá. Vale. En un momento. Píllate tú alguno de los maletines que supongo te saldrán marcados en mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, que vienen más. Es que te iba a decir, si vienen más... Déjame a mí ir delante. Sí, sí, sí. Me cubres. Vale. Estoy pasando al lado, ¿eh? El raro es que no me dispare. Bien, 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 bien. Eso se ha traído ahí lo suficiente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Grande. Perfecto. Vale, vale. Bien, bien, bien. Me están saliendo por todos lados en plan punto rojo. Tengo el minimapa a reventar de rojo, ¿eh? Sí, pues. A ver si van viniendo o qué hacen. Tengo el minimapa a reventar de rojo. Vamos a coger este maletillo de aquí, que supongo que habrá que coger los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que llevarlos al punto ese que te marca al cogerlo y en cuanto los dejamos hemos completo la misión. Que de hecho me he hecho yo antes una de estas. Sí. Que como no te suben casi ni experiencia y tampoco es que sea gran cosa. Ya, bueno, oye. Pero está, bueno, está curioso. Sobre todo el tener que aguantar contra los enemigos. Muy bien. Vale, te quedas, llevas tú el último. Y de momento vamos muy bien. Estos enemigos que marcan en rojo deben de ser de los que están en la otra calle, en los otros lados de los edificios. Sí, en las calles paralelas, sí. Sí, ahí. Muy bien. Venga, va. Acaba con los enemigos restantes. Ah, ¿tienen que venir más enemigos? Vale. Vale. Vamos a ver. Ahí viene. ¡Hombre, hombre! Aquí están. Ya era hora, tío. Vale, 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 vale. Me voy a retroceder un poco con el Franco. Les puedo hacer bastante culpa. Lo que pasa es que si me acercan... Buah. Espérate que te tiro aquí la torreta y me viene a por mí uno. Yo aquí con la torreta en la mano y el tío consiguiendo, ¿sabes? Bueno, qué buena esa torreta. Sí, señor. Qué buena. Lo está poniendo a vivir. Sí, es que además en estos niveles hace bastante daño. Luego más adelante quizá menos, pero en estos niveles, aparte de la contención que hace y tal... Oye, tío, yo no sé, ¿eh? Pero les asunto el vídeo me gustaba porque a mí no me disparan. El tío este que nos hemos cargado aquí ni me estaba disparando y ni nada, pasaba de mí. Correcta. Bueno, estás poniéndole a parir a uno. ¡Yo! Pero, no, no, espérate. ¡Hala! Ya está. No, no, fiesta. O sea, esto es fiesta. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un poco de recolección de cositas que han dejado por aquí. Los amigos. Pues pida lo que sea y nos vamos a la misión. Porque por aquí yo no veo ya nada más que hacer. No nos ha salido, creo, misión completada ni nada, pero es que no sale ya nada. No, en principio sí, ¿eh? Sí, a mí sí me ha salido. ¿Ah, sí? Pues yo no me he fijado. A mí sí. Estaba ahí en el meollo de la 100. No, hombre. Venga, va. Ah, va, va, va. Vamos, vamos. ¿Y aquí dónde narices hay que ir? Aquí dentro. Ah, vale, vale, vale. Es que como marca toda la zona... Sí, marca una zona bien amplia. ¿Has visto este en el carrito? ¿El de la JTF? Hostia. Este, este, este es el que viene de las pichas del otro día, de Industriales, y así quedó el pobre. Yo puedo guiarte para arreglarlo. Creo. Espero. Joder. No, sí, creo, espero. Joder, estamos aquí. Sí, 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 sí. Estamos un poco jodidos y nos tiene que guiar este tío, ¿eh? Espera, espera, espera. Ojo. Quieto, quieto, que tiene un pulso. Escucha, escucha. Otra vez. Sé que suena raro, pero confía en mí. Vale. Tenemos aquí un montazo de Rakers, ¿eh? Así que cuando... Vale, a por ellos, va. Cuidado de la escopeta, tú, que se revienta. Ya hay dos. Dos o más. Había. Me ha dejado con lo que será 20 o 30 de vida, tú. Vamos a soltar la torreta ahí y... Vale, 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 vamos a hacer... Y que atraiga a toda la peñilla. Vale, vale, huyen, 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 huyen. Cómo corren, ¿eh? Espera, espera. Reabastécete, que esto va a ir gordo. Sí, sí, sí. Bueno, yo en otro momento tengo granada así todo a tope, así que... Joder, la torreta ahí. Joder, la torreta. Vale, vale, vale. Ya os tengo. Una escopeta. Vale, fuera. Vamos a intentar aprovechar que desde que están aquí acojonados le voy a sacar el Franco. ¿Tú llevas Franco? Sí. Pues, saca o lo voy a pasear. Se nos ha sacado demasiado, me refiero. Sí, no, tranqui, tranqui. Vale, vamos. Por cierto, si ves que te bajan mucho la vida... Sí, no, no te... Avísame y... No te ocurre, que ya... No quieres caer ya, hijo, de mi vida. Están duros, ¿eh? Gracias. Ya cae. Mira, ahí hay el... Vale, perfecto. ¿Qué edad es el del Franco? Sí, vale. Le estoy flanqueando yo con... Con el AK. Vale, yo le estoy atrayendo el fuego. Guau, 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 guau. Se la va a comer... ¿Qué tal? Ya, todo tuyo. Ya está. En toda la moncha. En toda la moncha. Espérate, que voy a volver atrás corriendo a arrabastecer, que ahora sí que lo voy a necesitar. Sí, sí, dale, 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 que yo voy también. Estoy pensándome si de primeros auxilios cambiármelo en un momento a la modificación que tengo para... Si te lo tiro y te han abatido, curarte directamente, es decir, reanimarte. ¿Cómo lo ves? Tengo yo cinco botiquines propios míos, ¿eh? Vale, bueno, entonces vamos de eso. En principio... Mientras que aguantemos bien las coberturas y todo el rollo, ¿dónde hay que ir? Ah, marca allí. ¿Pero que es...? Para, sí, está allá. No, sí, en principio, mientras aguantemos bien... Sí. En cobertura y nos movamos, en principio problema no tendríamos. Hombre, salvo... Más están saliendo de nivel 11, 12, cosas así, en plan de nuestros niveles. Ahí está. Y salvo que, bueno, el jefazo que nos vengas, no sé, aquí... Rambo. Dale al interruptor. En serio, con eso vale. Solo, ¿con esto vale? ¿Seguro? Es un gracias, este hombre. De electricidad fuera. Ahora puedes tocar el transformador sin freírte. Lo siento, Rhodes, pero tengo que tomar el mando de la misión. Antes de que se fuera la imagen de seguridad, identifiqué los cadáveres de antes. Agentes de The Division. Averigua lo ocurrido antes de seguir. Putos federales. Nos han jodido la fiesta, ¿eh? Hay una subestación de policía cerca. Te envío su localización. Debería tener los vídeos de seguridad del metro. Uh, tú, 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 tú. Hay peña. Más rikers. Con todos esos disparos, atrayendo la atención de los rikers, vas a tener una bonita y enorme diana en España. No dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante. Vale, vale, vale. Todo tuyo, tú, que se ha ido para la izquierda. Ya no lo veo. Uh, tira con la cabeza y no ha muerto, ¿en serio? Se nota que son nivel 12 ya. Esta peña. Ahí está. Tenía esta. Ojo, macho. ¿De verdad estás? ¿Cómo aguanta? ¿Me sitiendo? Vale, vale. Iba yo ya por él en plan Rambo. Ha salido que iba ni a más enemigos. Tú, me están disparando. ¿Dónde están? ¿Al fondo? Ah, míralos. Ojo, ojo, que hay uno con Franco. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No me han matado. ¿Me has pistado un segundo? Gua, 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 gua. Para, 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 para. Uh, meca, 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 meca. Vente, 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 vente. Que ahí con la torreta los vamos a entretener. Vale, aprovecha tú. Sobre todo sería cargarnos al que está con el Franco al fondo. Sí, sí, sí. Sé de sobra. Vale, vale, vale. Veo el coche, veo el coche, veo el coche. Muy buena ahí. Bien, perfecto El de Franco muerto Y ese ya no se va a mover Cuidado con los de la derecha, tú Que tienes peña aquí a la derecha Ah, pues es verdad Espérate que me cambio de coche No pasa nada Me cambio de coche Venga, va Asoma, asoma Ahí le ves tú Yo me voy a por el del fondo Que está en su presión Y cuando asume la cabeza Está muerto Perfecto ¿Más? ¿En serio? ¿Por dónde? De frente, tú Sí, sí, sí Ey, también por la derecha Oh, vente, vente para atrás, peque Que tenemos aquí De los morados Vale, voy a soltar la torreta Para que no se nos flipe demasiado En el coche de policía Ahí Venga, va Cuidado que no nos salgan aquí Una alcerrona Me ha soltado una ranita Que está en su presión De momento van todos Para el centro Vale, vale, vale Buena, buena, buena El peor va a ser el que está de morado Vale, uno menos No huyas Que te tengo Me ha cogido manía el morado Viene a por mí Venga, el morado al suelo Ahí está, al suelo Bien, grande Eh, el del franco Sí, lo veo, lo veo Me ocupo de él Venga, yo me ocupo de que tenemos enfrente Ya está Ah, no le he dado Está escondido en la esquinita Capullo Toma, en toda la cabeza Qué muchada la acabo de meter Qué muchada la acabo de meter Eh, y ahora ¿Para dónde nos marca? Yo voy a retener De momento Sí, sí, yo también Yo también Ya tengo la torreta lista Por si la necesitamos A mí Yo tengo la granada Y el pulso Cargándose Ahí a tope Ahora Bueno, pues vamos bajando ¿No? Por cierto Ah, no No hay que bajar Es aquí Es Bien Voy a buscar a los agentes En el vídeo Tienes permiso Para continuar restableciendo La electricidad Gracias, hombre Eso iba a decir Seguro que ha terminado contigo Porque no es que esto sea importante Ni nada, eh Lo que tenemos que conseguir Para que esto funcione Es una caja de fusibles Warren Gate La empresa eléctrica Mandó un equipo A hacer reparaciones Pero no se han registrado O sea Que no se han hecho Y por tanto Las piezas Caja incluida Siguen en la furgo Tengo su localización Así que Si te dejan Vale Pues vamos a darle caña Veo Cuando quieran Disparo Oh, vale Ya no se ha visto ellos Así que a disparar Bueno Uno ha caído Pero En A ver Es que mi Franco revienta Tío ¿A dónde vale encorilao? Sí, sí Ya venía todo flipado Esos son los que hay que tener cuidado Porque si nos acercan demasiado Van cuerpo a cuerpo Y No, no Este va con escopeta Que a mí Es el que me ha pegado Antes un tiro Y me ha dejado con un hilo de vida Ah, vale, vale Que ya han mejorado Que bien Pasamos de bates a escopetas Como mola Exacto Como mola ¿Hay más al fondo? ¿Qué voy a decir yo? Al fondo Ah, a mí Ahí a la izquierda Te dejo que empieces la fiesta tú Vale, 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 vale Grande Están bien muertos Un par de tiros Uno por aquí Otro por ahí Otro por ahí Y a mí me llamaban Rambo A mí me llamaban Rambo Qué grande ahí Perfecto Objeto azul Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Que tenemos aquí un azulito Muy rico A ver que te ha salido A mí no han soltado nada No te sueltan En el transformador Bueno, pues venga El objeto paz Si tenemos suerte Y funciona Times Square Va a volver a brillar Como si estuviera lleno De turistas Pues cojo el maletín Ya, ya lo sé Ya te curo Espero que hayas levantado eso Como debes Si no pones bien la espalda Con algo tan pesado Te la vas a... Van a venir por la... Entre el frente y la izquierda Sí Tendríamos que ir por aquí delante Algún callejón o algo Mira, ahí vienen Pues vamos a soltar una torreta Porque vienen... Mira, mira, mira Qué motivados vienen Te recomendaría Que soltases el maletín Y te cubrieses Hecho Porque hay mucha peña, ¿eh? ¿Te has por echar Granaditos ahí? ¿Tenéis fiesta? Que están ahí Y no me habéis invitado Venid para acá, hombre Venid para acá Hala Alguien más Y queda uno Mira, va Píllate ya el ese Que me lo cargo Está en su presión Así que voy a ir directamente Con la AK-47 en mano Los fusibles de este maletín Deben de pesar un quintal Sí, así dice el tío este Que tienes que cogerlo bien Para no joderte la espalda Vamos Que tiramos el camión Miren más, tú Vale, voy a intentar avanzar aquí Y atraer todo el fuego Para que puedas dejar el este Donde tienes que llevarlo Joder, no Aunque no sé No, no, déjalo el cubete Déjalo y vamos a hacerlo bien Sí, sí, sí Vale, quieto Tengo granada Lo que marca ahí delante No es el objetivo ya final Sino que todavía queda Sí Mira, vamos adelante Bueno, qué buena El morado va a comer Tú la granada Ahí Bien, bien, bien Ahí está Vale, vale Estamos fuera de rango Dios, el morado ha bajado Medio vida Un tiro en la cabeza Morado, ahí está Ah, hombre Fuera Vale, yo le he dicho Al de la derecha Y tú al de la izquierda Que ya no nos cargamos rápido Uno menos Cuidado la granada, tú Nada, la tiro Buah Que lanzamiento más malo Ya sí quedó el pobre Sí, sí, sí Queda otro, ¿eh? Yo pensaba que se lo quedaba uno Lo veo, lo veo Vale Vale, genial Vale Aquí sí que... Bueno, me ha soltado una pieza de paliza Ya ves tú Tampoco es gran cosa Si sabes que me haya soltado algo guay Pues no Ese momento en el que te emocionas Porque ves algo que no es Ni azul ni blanco O sea, ni verde ni blanco Perdón Y dices tú Ah, que es una bufanda, hombre Exacto Joder Que oye, siempre mola cambiar las piezas de apariencia Pero... Joder Mejor equipo Un arma se agradece, ¿eh? Un arma se agradece Joder La caja de fusibles está aquí Y me manda primero a Cuenca Atención, ¿eh? Me manda donde la has tato y luego para acá Bueno Sí, te ha mandado a Barcelona pasando por Cuenca Eh Ahí la he dado Nuevo objetivo Asegura la zona Ojito, ojito Vale, espera, quieto, quieto Vamos a darles tiempo a que lleguen Sí, porque no sabemos por dónde van a venir exactamente Voy a ver yo para aquí, para la izquierda Un poco A ver qué hace el minimapa ¿Sabes por lo que votaría yo? Mira, esta posición de aquí Si nos vienen por la espalda Desde aquí arriba se les puede dar cera Si nos deja subir, claro No Ah, vale Pensaba que era otra zona, pero no Era demasiado bueno, ¿verdad? No, pero... Pero mira, de verdad Aquí sí que se puede ¡Ay! Y con la tontería he encontrado una caja de estas militares ¡Hostia! Mochila azul Vente, vente A ver qué te sale a ti A ver qué te tira M9 militar azul Bueno Oye Tiene más daño que la tuya Ahora te lo digo Eh, vienen los enemigos Vale, ya les vi ¿Dónde estás? Por detrás Sí, sí, sí Entonces tienen que venir por un lateral Pues... Posiciónate y les damos cera ¿Dónde les vemos? Vale, meca, meca Meca lo que viene ahí ¡Hostia! Ah, que vienen por la derecha Meca lo que viene ahí ¿Cuánto está marcado? Eh... Unos cuantos Unos cuantos No te voy a quitar Directamente, ¿no? Vale, quieto Están lejos Derecha Espérate porque lo que voy a hacer Es posicionar un poco más atrás Y así repartimos Suelto... ¡Eh! Una granada ¿Qué te cae? Nada, nada, nada Uf, pues casi te la comes, eh Has estado ahí rápido Lo tengo yo calculado ya Esto Están agas atrayendo todo el fuego Tengo un rumurado aquí al lado Sí, sí, le doy cera Le doy cera Ahí está, perfecto A ver... Cuidado Cuidado con granaditas, eh Vale, vale, vale Se posicionan Se come la granada ¡Qué buena la tiro! ¡Oh, qué buena! Ahí, perfecto, ya está ¿Listo? ¿Zona asegurada? Otra vez, defiende la zona Por desgracia, no es solo darle Tienes que quedarte ahí un momento Para comprobar que todo se entiende Y funciona como debe Lo siento, pero esa es una mala posición Los Rikers no son idiotas Van a ir a por ti Y después de lo que hiciste al entrar Te tienen que tener muchas ganas Ya Eso significa que nos van a traer un jefazo Enemigos detectados Lo saben, ¿no? A ver, ¿dónde ven? Izquierda Joder, hijo Bueno, ahora lo bueno es que Podemos darle cera bien Porque han venido de lejos Cuidado de la escopeta Vale, ya nada Tenemos uno aquí al lado, eh Vale, vale Se nos está dando Vale, vale, vale Perfecto Ahí está Bien, ese fuera Pues nos queda el fondo Y a ver si se va a venir a alguien más Sí, ya, ya Imagina que vendrían más Sí, justo lo digo Y vienen más Por detrás, por detrás Por detrás Cambia la cobertura Putala Vale, 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 vale Y hay uno con Franco Y todo, tú Grande Vamos a sudar una torreta Allí Y cuidar al moradito, eh Vale, vale, vale Y el del Franco A ver, la granadita del huevo Vale, el del Franco muerto Creo que quedan dos Solo Si el morado tiene narices a salir Un día de esto Que no tiene mucha pinta Cuidado del Franco Oh, el del Franco Es un élite de los tochos Bien, ese fuera Detectados más enemigos ¿Más? Ojo a ver por donde salen ahora Detrás de mí Los tengo en el culo Vale, enfrente Derecha Joder Eres un imán, tío Todas van a por ti No me voy a poner al lado tuyo Que si no me revienta alguna Fijo Hostia Justo lo digo Y me cae a mí Hay que tener un cuidado Con el del Franco Vale Vamos a ir con cabeza Poco a poco Poco a poco Lo de granada otra vez Sigue retrocediendo cada vez más Vale Voy a intentar darle Cera Bueno, espérate Va a soltar la torreta aquí Que no se nos acerquen Tú me ibas, campeón Uf, qué buena Esa te la debo Joder, más granada Granadita Ha llegado tarde Mi torreta ahí Para contenerle Sí, sí, sí Tú corre Tú corre Si vas a caer Vale Dos francajos y fuera Intenta cargarte A ver si le doy yo A ver si le doy yo Ceramic Es el del Franco Eso que nos puede joder Vamos campeón Sal Dios Tres tiros en la cabeza Y hay Franco fuera Ni élite ni leches Franco fuera Qué guapa Sí, sí, sí Qué guapa Sí, pero que vienen más Tú Bueno, nos vienen por el mismo sitio Así que por lo menos En las posiciones que estamos Vamos bien ¿Tu pul se ha marcado a un Franco? Es decir, ¿ha salido como resaltado Que era un Franco? Eh, sí Francazo Pero no Uno no Uno en cuanto Vale Vale Torreta de acción Genial Comeros eso Ya he visto el del Franco Voy a poner unas balas incendiarias Dale ahí Del Franco La torreta está haciendo el día, eh Es una campeona Trabaja como nadie La torreta está haciendo el día, colega Vale, vamos a ir Aquí El Franco está entretenido quemándose con mis balas De ahí Queda uno Dos No, no, quedan unos cuantos todavía, eh ¡Uy, el Franco, tío! Hay uno de arriba de amarillo Cuidado ahí Sí, sí, el del Franco El del Franco, el del Franco Si le tengo hecha el ojo Lo que pasa es que... Joder Debe haber otro ¡Uy, que tengo! Hay dos Uno morado Y uno... Y uno... Eh... Amarillo Ya, ya, pero ¿Quién es el que me ha dado, tío? ¿Estás vivo, no? Pero buena, eh Sí, sí, sí Una sorpresita, chicos A tomar la cabeza Creo que no están muy por la labor, eh No están por la labor Mira, ese está en su presión Pues podemos aprovechar para intentar Movernos un poco Ese cae Ese cae ¿A dónde? Debe ser el... El... El jefazo, eh Porque se llama... Sí, ese jefazo Tiene el hombre Sí, sí, eso Joder Y no veas cómo revienta El capullo Voy a tenerte una granada De buenos días Ahí la llevas Vale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Hostia! Vale, perfecto Bien, bien, bien Le queda nada y menos Le queda nada y menos, tío Fuera, 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 fuera A por el morado, tú Vale, vale, vale Es que le has dejado tocadísimo Que por cierto Me ha soltado un objeto azul Ahora a ver qué me ha salido Muy buena, muy buena Bien, ya está Y ya estamos Por fin La instalación parece estable Y las luces se han encendido Al menos las que no han roto, vamos Ya vuelve a aparecer Times Square Yo tengo para recoger Dos azules Pues yo una... Una T-81 creo que era O 821, no sé Pero que tiene más daño que mi AK Míralo Muy buena ahí, sí señor Uf, lo que pasa es que... Es en plan subfusil A ver No voy a dar caña A ver qué tal Yo tengo... ¡Hostia! Un rifle de asalto Un SCARL de 4000 de daño Joder La que he cogido yo La que te digo Lo que pasa es que No sé cómo va a tirar Siendo subfusil Pero tiene 4000 de daño también Y ahora con las modificaciones Vas a flipar El subfusil es el corto, ¿no? Sí, es como una especie De mini UCI Vale Un T-821 Vale, vale Del mercado negro pone, ojo Oye, lo buena Mira, la M9 militar 2800 de daño Hemos recuperado unas imágenes Del sistema de seguridad En las que se ve Algunos de nuestros colegas De la primera oleada Eso me motiva aún más Ya os digo yo Que aquí hay gato encerrado Nos están invitando Básicamente a ir a la zona oscura No sé si ya habéis visto Que ponían plan 800 indicadores de entrada Sí, sí, de zona oscura Sale para nuevos informes disponibles Pues esto creo que no lo he puesto Hasta el momento en la serie Así que vamos a poner Uno de estos vídeos Venga, va Y cerramos el capítulo aquí Que yo creo que Sí, no Ha estado muy chulo Además, ojo Gente No hemos muerto Ni hemos caído en combate Ni una sola vez Exacto Es resaltable Mira, voy a poner el vídeo este Y cerramos el capítulo aquí Dale Que además Nivel 202 Correcto A ver No te salas del vídeo, ¿no? No Pero yo me callo Pues Si le das a informe Te lo puedes poner Que ahora tengo ya reproducción Hostia Me alegro de haberle dado cera de la buena A esos capullos Es que fueron ¿Va a estar bien a ver ya? No Todavía no Me cago en de Qué matanza, hijo Y tanto Pues voy a poner también El de la instalación De producción de Napal Y en el siguiente capítulo Al final Nos ponemos también un par Porque no me he dado cuenta Y estos vídeos también Están interesantes verlos Sí, sí, sí Además Son cortines Dale, dale Esto es de lo del boss Que nos cargamos El Joe Ferro Míralo Por suerte Ese ya no va A dar más guerra En fin Gente Que por aquí lo vamos a dejar Como ha dicho Peque Ha estado muy muy interesante La misión Y encima no hemos muerto Hemos subido un nivel Vamos Todo perfecto Así que tío Un placer tenerte por aquí Igualmente Y nada Que nos vemos en el próximo capítulo Gente Un saludo Y hasta luego Nos vemos Chao gente